El burro Y Dios creó al burro Luego creó al perro y le dijo Serás perro Cuidarás de la casa de los hombres Comerás lo que te den Y vivirás veinticinco años Y el perro contestó Señor Seré todo lo que me pida pero veinticinco años es mucho ¿Por qué no mejor quince? Y Dios creó al perro Luego creó al mono Y le dijo serás mono Harás payasada para divertir a los demás Y vivirás diez años Y el mono contestó Señor Seré todo lo que me pida pero Diez años es mucho ¿Por qué no mejor cinco? Y Dios creó al mono Finalmente creó al hombre Y le dijo serás Si eres el más inteligente de la tierra Dominarás el mundo Vivirás treinta años Y el hombre contestó Señor Seré todo lo que me pida pero treinta años es poco ¿Por qué no me da también los quince que rechazó el burro? Y los diez que no quiso Y los diez que no quiso el perro Y los cinco que no aceptó el mono Y Dios creó al hombre Y así es como el hombre vive Treinta años como hombre Luego se casa Y vive quince años como burro Trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda El peso de la familia Luego se jubila Y vive diez años como perro Cuidando la casa Comiendo lo que le den Y termina viviendo cinco años como mono Saltando de casa en casa de los hijos Y haciendo payasadas para divertir a los nietos Y esta es la paradoja de la vida Y yo... Y yo se las quise contar Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Gracias.